Hola mis amigos que tal yo soy Enrique Rodríguez y ahora nos encontramos en lo que es Emmerville California aquí a un lado de la bahía de San Francisco estamos a punto de abordar lo que es el tren hacia Chicago en Chicago estaremos abordando otro tren de Amtrak y hoy es domingo 8 de enero del 2017 y son las 8.31 am entonces estaremos llegando el martes a Chicago el martes a las 2 o 3 de la tarde más o menos 3 pm y estaremos llegando lo que es a tomando otro tren hacia Albany Nueva York y ahí estaremos arribando lo que es el miércoles también como a las 3 más o menos entonces acompáñenme esto apenas comienza normalmente pensamos que lo que es ir al baño como nosotros decimos en español es ir a hacer del 1 o hacer del 2 pero en inglés para hacer del 1 o para hacer del 2 se dice ir al rest room es rest room rest room y no es bathroom como muchas veces pensamos entonces es una equivocación tenemos lo que es por este lado tenemos lo que es men and women mujeres y se dice rest room no bathroom porque bathroom es el cuarto de baño o sea las casas tienen un bathroom pero en los lugares públicos como sea ya sean hoteles ya sean terminales de autobuses de tren como la que estamos ahora se dice tú siempre vas a encontrar un rest room no bathroom sino rest room tenemos dice we have done Europe Asia even Africa we've esto se pronuncia we've we've es la contracción de we have nosotros hemos cuando traducimos esto no vamos a decir nosotros hemos simplemente en español lo decimos como hemos we've done eso se pronuncia we've done eh done es el past participle de do entonces tenemos es un verbo do que es hacer después es did y luego done we've done lo hemos hecho en Europa Asia Asia y África este año América big or small son adjectives adjetivos el primero es grande y después o pequeño big or small y luego después de tag them all tag them es etiqueta los tag them all eh habla sobre lo que es equipaje 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 en inglés se dice luggage entonces big or small tag them all hasta rima esto lo ponen así que rime para que la gente eh pueda acordarse de estas cosas porque es muy importante que etiqueten su equipaje big or small tag them all this is a train the train the train is arriving it's time we get under the trains it's a too long train I'm still looking for my room I guess this is number three so this is the room it's too much small very 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 small very 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 small but it seems to be comfortable I mean it's you 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 Gracias por ver el video.